No, ¿qué más? Porque si el ferne de la mano lo tenés vos. No, ya. Bueno, escuchame, la organización ya nos robó uno. Robó uno, ¿no? Robó uno en un empate. ¿Un empate el otro día? ¿Un buen empate? El reglamento es claro igual. No lo he leído, pero me parece que con el empate tiene que ser un ferne para cada uno. El reglamento tiene varias cosas que son claras, algunas que no se cumplen. Veo como camisetas de otros equipos que usan algunos. Pero bueno, no es durante el partido, está muy bien. No, ya no es durante el partido, no. Está muy bien, está muy bien. ¿Me está dedicado a alguien desde el triunfo? ¿A quién se lo quiere dedicar? Yo quiero dedicar a Gatiñárez, a la leche mal, y a Chipi que nos abandonó en la última parte del torneo. Nos quedamos sin técnico, pero acá estamos bancando con lo que se puede. Y ganaron. Y ganamos, hicimos. Quisiera contar algo, al DT hice los dos goles que pediste, atajé, me voy con un 1-15 de tobillo por salvar la última pelota, y lo importante es que se ganó 8-6 y he estado más tranquilo para el sábado que viene y jugar los octavos. La organización, que parece como que no vino Camarógrafo, no vino nadie, como que priorizan más el torneo de mujeres, ¿no? Y me parece que en la próxima hay que venirse con peluca, una tanguita que se te marque con el lilito arriba, y bueno, ahí creo que nos van a sacar fotos. Ahí van a tener todo, ¿no? Teta tenemos. Faltaría el corpiño nomás, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, felicitaciones. Mucho gracias. 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 Gracias.